Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que nos va a llevar por estas islas pequeñas del Caribe que en la época de la colonia eran los refugios y guaridas preferidos de todos los piratas porque desde allí, escondidos, ellos podían actuar a sus anchas en el mar y por lo tanto también eran centros de contrabando muy apetecidos y por los que obviamente se luchaba a morir y por eso allí creció como una especie de cultura muy particular, la cultura del Caribe, adobada además por aquellos esclavos que trajeron de África y a los que pusieron a trabajar de manera inmisericorde en las plantaciones de azúcar, en las plantaciones de caña para para convertirla en azúcar. Así se creó como una especie de cultura que es muy distinta de las demás inclusive del Caribe. Es muy distinto un haitiano de un puertorriqueño. Aún un dominicano que comparte territorio con Haití también es distinto del puertorriqueño o del cubano. Y lógicamente pues esa idiosincrasia generó cualquier cantidad de leyendas que obviamente se mueven entre la superstición, la superchería y la credulidad, como es apenas lógico. Así las cosas, si la santería por ejemplo y el vudú que fueron traídos de África estaban presentes ahí en Haití y en estas otras islas menores, lo mismo que en República Dominicana, pues la santería y el vudú básicamente basan sus creencias en la interacción con los espíritus, espíritus lares, espíritus ancestrales. Pero cuando estuvieron aquí ya todos ellos, lógicamente que los españoles en este caso pretendieron imponerle su religión, los evangelizaron a la fuerza y les impusieron la fe católica. Pero ellos sabían que no podían pelear contra eso. Al final de cuentas eran esclavos. Por lo tanto, lo que hicieron fue aceptar de manera muy ladina esa evangelización. Todos los santos que traían, pero incorporaron los suyos al mismo tiempo hicieron una fusión. A sus dioses o a esos espíritus lares les pusieron nombres de santos. Santa Bárbara, entre otras, fue usada justamente por eso. Y ahí se generó un sincretismo. Sincretismo que tenía que ver mucho con el culto de los muertos. Algo que obviamente la iglesia no aceptaba, pero ellos muy por debajo seguían cultivando sus creencias. Y como tenían tanto que ver con espíritus, lógicamente tenían que ver con cementerios. De hecho, un zombi para poder traerlo de regreso tiene que estar primero enterrado en campo santo. De ahí lo sacan, le hacen aquel proceso del que hablamos en algún capítulo que ya hice hace algunos meses, que está aquí, si ustedes lo quieren ver, que en efecto sí existen los zombis. Y entonces, como sacaban a los zombis de allí y tenían que sacarlos del campo santo, ese campo santo era un lugar muy terrible para aquellos que no practicaban nada de esto y para los católicos que no tenían nada que ver con estas creencias. Es decir, para los habitantes comunes y corrientes. Entonces, les producía un temor Cerval, el cementerio, porque de allí salían los muertos vivientes. Y eso también se ajustaba al pensamiento de aquellos terratenientes que regularmente habían sido militares, que potencialmente vieron que esas islas eran una veta de oro. Y todos se vinieron y compraron grandes extensiones de terreno a las que les sembraron caña y esas islas parecían un mar verde de pura caña. Y estos terratenientes eran crueles, hoscos, hostiles, violentos, porque asumían que de la única manera que los esclavos podrían obedecerles sería punta de látigo y tratándolos mal. Y sin ellos, pues no podrían tener la caña que tenían. Les toleraban ciertas cosas, les prohibían otras porque los necesitaban. Pero ellos mismos le tenían ese temor reverente también a los camposantos. Y por eso construían sus moradas eternas. Es decir, a dónde habrían de ser depositados cuando murieran. Construían unos mausoleos muy opulentos, muy hermosos. Pero nunca dentro del camposanto, sino cerca del camposanto o al lado del camposanto. Lugar que por demás también los obispos bendecían. Es decir, tenía carácter de campo santo, pero no estaba dentro del perímetro del campo santo entendido como tal. Y estos mausoleos que los construían los mismos esclavos eran casi que una muestra de la riqueza de quienes eran los dueños. Uno de ellos, quizás el más magnífico de estos mausoleos que se construyeron en aquella época, lo mandó a construir una familia de apellido Walron en 1740. Pero, dadas las circunstancias, de afán llegó una familia de apellido Elliot y les pidió que les vendieran el mausoleo. El mausoleo, obviamente, era casi siempre un salón subterráneo, algo así como una especie de hipogeo que llaman. Y que, obviamente, se construye lo suficientemente grande cuán grande sea la familia. Es decir, se asume que todos los muertos de la familia deben caer, caber en ese panteón, más que mausoleo. El mausoleo, pues, porque es monumento, pero es panteón porque es un sitio para depositar los muertos. Pero resulta que cuando murió el coronel Elliot, dueño de una de las grandes plantaciones, lo compraron de afán, dizque, para depositarlo allí. Pero luego, al parecer, en el testamento lo había dejado dicho expresamente que quería que lo depositaran en el mar. Pues así lo hicieron. Compraron el panteón, pero se quedó sin estrenar. Al cabo de algún tiempo, uno de los terratenientes más ricos, llamado Thomas Chase, le compró a la familia este panteón. Y el panteón, entonces, fue usado por primera vez en 1807, realmente. Allí depositaron el cadáver de Tomasina Goodard. Ella era de la familia de Chase, aunque no era del tronco principal, sino más bien era como una especie de prima a la que habían acogido, pobre, y la tenían casi que de sirvienta, pues, de los Chase. Y la depositaron ahí en 1807, el 31 de julio de 1807. Bueno, perfecto, cerraron el panteón después de depositarla a ella. Y no ocurrió nada extraño. Resulta que el 6 de julio de 1812... Ah, no, el 22 de febrero de 1808, es la cosa. Una de las hijas, una de las hijas pequeñas de este coronel Thomas Chase, Mary Ann Chase, murió. Y murió, al parecer, por una paliza que le pegó el papá, que era supremamente violento. A la niña la llevaron allí, la depositaron dentro del panteón, sin ningún problema. Tomasina Goodard, como no era del tronco principal de la familia, la depositaron en una parte superior, como en una especie de repisa superior, la pusieron ahí, porque no era ni siquiera que abrieran tumbas y las metieran allá, sino que los ponían sobre unos niveles o unas escalas para que pudieran caber muchos. Entonces, depositaron allá a la niña y pasó el tiempo. Y ahí sí, el 6 de julio de 1812, se murió otro hijo de este Thomas Chase, Dorcas, Dorcas Chase, un muchacho que al parecer tenía sus desvaríos mentales, era un tipo excéntrico, extraño, y que al parecer lo era precisamente por el trato tan duro y tan infame de su padre. Parece que pasó una niñez desdichada. Y cuando ya era un joven, sí, estaría por los 20 años. Como en una actitud de protesta, se encerró en su cuarto, le echó llave y se dejó morir de hambre, no quiso salir, se dejó morir ahí. Pues cogieron entonces a Dorcas y lo llevaron para el Panteón. Cuando abrieron el Panteón, la sorpresa era que el ataúd de Mary Ann Chase, que había sido puesto en una de estas escalas de las que estaba hablando. Estaba de manera vertical, la pusieron de manera vertical, pero al revés. Es decir, la cabeza de quien ocupaba este, este féretro, iba hacia abajo. Y eran ataúdes de plomo. No sé por qué utilizaban ataúdes de plomo en aquella época. Algunos afirman que era para retardar un poquito el proceso de descomposición, al final de cuentas, en esos calores. Bueno, no sé por otras circunstancias, pero no hay una explicación lógica, pero eran ataúdes de plomo. Y cada ataúd podía pesar más de 100 kilos. Pues este estaba puesto con la cabecera hacia abajo, es decir, la cabeza del difunto que estaba adentro. En este caso, Mary Ann Chase estaba cabeza abajo, pero puesta contra la pared y de manera vertical. Todos se quedaron y decían, ¿qué pasó aquí? Cogieron el ataúd de la niña y lo volvieron a poner en su sitio. Acomodaron el de Dorcas, el hermanito de ella, a continuación. Bueno, cerraron el panteón. Obviamente que empezaron a generarse comentarios, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Quién pudo haber entrado y haberle cambiado de posición a ese ataúd? Pero resulta que un mes después, Thomas Chase, el coronel dueño de las grandes plantaciones, el padre de los dos muchachos que ya estaban enterrados ahí, se suicidó. Nunca se supo por qué. Llevaron a Thomas Chase a su panteón. Abrieron el panteón. Lógicamente que en aquella época, como en cualquiera, un sitio como estos tiene que estar muy bien cerrado, muy bien blindado. Tenía una verja de hierro, atrás, adentro, es decir, aquí cerrando, adelante, pues, del panteón, como puerta principal había una reja. A continuación había otra puerta que era de puerta de cemento duro. Pues abrieron la puerta, ya entraron con Thomas Chase. Y casi que, y obviamente que en este caso, el ataúd de Thomas Chase era muchísimo más pesado. También de plomo, cofre de plomo. Algunos afirman que pesaba 200 kilos. Lo cierto es que cuando entraron los cuatro esclavos que difícilmente lo traían, ayudados por otros dos que los iban sosteniendo, otra vez, los ataúdes todos dispersos. El de Anne Chase, Mary Anne Chase, volvía a estar vertical, de manera invertida, y a continuación estaba el de Dorcas, exactamente en la misma posición, casi uno puesto junto al otro. Pero extrañamente, ni la vez anterior, ni ahora, el de Tomasina Goodhart no había ocurrido nada. De hecho, allá la habían enterrado, era una caja de madera. Estaba en su lugar. Pues inmediatamente la gente dijo, no, esto aquí es más raro de lo que podríamos suponer. Y se regó la bola por toda la isla. Sin embargo, cerraron muy bien de nuevo el panteón, la verja, la puerta interior, y prácticamente la sellaron con cemento para que no se pudiera abrir, que quien la fuera a abrir tendría que, no sé, derribar, demoler la puerta, prácticamente. Cuatro años después, en 1816, otro hijo del coronel Goodhart, Samuel Brewster Chase, murió. van con él para el panteón, llegan allá al mausoleo, tuvieron que derribar la puerta. Cuando entraron, con este que era también otro cofre, de unos 200 kilos, de plomo también, cuando entraron con él, se quedaron estupefactos, todos los cadáveres estaban desperdigados, pues los catafalcos, pues los ataúdes, estaban desperdigados. Tanto el del coronel Chase, estaba por ahí, tirado en un rincón, pero puesto también de manera vertical, y en forma invertida. Los de Dorcas, y de Mary Ann Chase, estaban lo mismo. Y el de Tomasín Agudar, como si nada hubiera ocurrido. Y entonces, por casualidad, bueno, por casualidad no. Digamos lo que, como era uno de los hombres más importantes de la isla, y luego de escuchar todos los rumores que se decían en torno a que cada vez que abrían el mausoleo, los ataúdes todos estaban desperdigados. O puestos en otro sitio. Entonces fue el gobernador de la isla, Lord Convermer. Obviamente era un hombre importante de la isla al que iban a enterrar. Tenía que asistir por razones obvias, pero también como gobernador, y aparte de eso, llevado por la curiosidad. Cuando entró, cuando entraron, pues esa comitiva, en este caso, pues con Brevster, Samuel Brevster, otra vez, todos los cadáveres puestos en desorden, pon la particularidad de que todos estaban adosados a las paredes, pero de manera invertida. Marianne Chase, Dorcas, Thomas Chase, Samuel Brevster, pues era el que estaban llevando en ese momento, pero los otros estaban desperdigados. entonces el gobernador, en vista de esto, y sabiendo que los supersticiosos negros decían que era, que eso estaba maldito, que quién sabe qué engendro era el que estaba haciendo este tipo de cosas. Lo que hizo fue, no, 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 eso deben ser ladrones. se puso a cubierto, escudriñando todo el entorno pues del panteón, buscando que no hubiese alguna salida disimulada, o un túnel, o alguna parte por donde pudieran entrar, lo hizo inspeccionar todo, 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 y estaba, era una construcción muy maciza, y maciza porque además, pues, es apenas entendible que la sal marina va corroyendo lo que sea, por eso entonces debía ser muy seguro para que adentro, por lo menos, esos, esos ataúdes de plomo, no se, no se oxidaran, en fin, para preservar eso. Y entonces, el, el gobernador Convermer, hizo, después de esa inspección, y para curarse en salud, regó arena blanca fina, en todo el piso, de todo el panteón. Y, dejó tirados de manera, al parecer, pues como, como si fuera casual, que llaman, algunas joyas, algunas cosas de valor, y las dejó ahí tiradas. Y al salir, obviamente que la arena fina, era para determinar, si había pisadas o no, es decir, si alguien pisaba ahí, ahí quedaba la huella, por lo tanto, esa sería la prueba, de que alguien habría entrado, a ese panteón, en el supuesto caso, de que volvieran a desordenar, los benditos cadáveres. Al salir entonces, hizo, otra vez, construir la puerta, de cemento firme, y a esa puerta, le puso un pasador, a ese pasador, otro más, y en todo eso ahí, en la parte, porque lo hizo sellar por encima, con más cemento, a esa parte, donde le habían puesto los pasadores, y esa otra placa de cemento, le puso un anillo, que era su sello, casi como aquellos sellos de lacre, que usaban los reyes antiguamente, y que aún no usa, por ejemplo, hoy el papa, para sus bulas, que los sella con eso, y ahí queda impreso el anillo, en este caso, el gobernador hizo lo mismo, ahí quedó, de tal manera, que si alguien pretendía entrar, primero tenía que romper, esa placa donde estaba el anillo, y por lo tanto, se podría ver que lo rompió, porque si alguien intentaba reemplazarlo, si no estaba, el sello del anillo, del gobernador, entonces, era una prueba, de que alguien había entrado, más las dos cerraduras, más los resquicios, todos llenos de cemento, y luego a la verja, le puso también, toda la seguridad del caso, o varios candados, en fin, selló eso de tal manera, que pues es decir, el que fuera a entrar allí, tendría que tener demasiado tiempo, y tendría que ser, una persona, que tuviera la suficiente fuerza, para destruir todo eso, por lo tanto, se asumía, que no podía ser una sola persona, sino que tenían que ser varias, como de hecho, era una de las, de las teorías, antes de que ocurriera, este sellamiento, que decían que era que allá, para poder mover esos ataúdes, unos de 100 kilos, otros de 200 kilos, tenían que ser varias personas, si de hecho, cuando trajeron, al coronel Thomas Chase, que era un hombre además, obeso, tuvieron que, recurrir a seis hombres, los cuatro que cargaban, por los costados, y dos más en la mitad, que iban ayudándoles a los otros, y era, un ataúd, de unos 200 kilos de peso, de plomo, el gobernador, se fue tranquilo, y resulta que, tiempo después, una señora, que visitaba una tumba aledaña, a ese panteón, empezó a escuchar, unos ruidos, aterradores, y unos quejidos lastimeros, que, le produjo tanto miedo, que, trató de, 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 tomar su caballo, y salir de ahí, pero resulta que el caballo, estaba tan supremamente nervioso, que se soltó, de donde estaba amarrado, y estaba temblando, y salió huyendo el caballo, una semana después, otros visitantes, del cementerio aledaño, que venían en caballos, sintieron los mismos quejidos, y sintieron ruidos, ruidos, pavorosos, y los caballos, que estaban atados, todos rompieron, las ligaduras, y salieron a galope tendido, y se adentraron en el mar, y se ahogaron, todos los caballos, que estaban ahí, como es apenas comprensible, pues entonces la gente dice, sí, esto tiene que ser un lugar maldito, con, todo y ello, pues, huyeron de ahí, y dejaron las cosas así, eso le llegó, a oídos del, del, del gobernador, con Vermeer, y él dijo, no, 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 esto no puede ser, al poco tiempo, ya en 1820, el 18 de abril de 1820, murió una hija de aquella, que había sido enterrada, en primera instancia, o depositada allí, en primera instancia, Tomasina Goodhart, que entre otras cosas, con todos estos movimientos, iban, subían, y tiraban los cadáveres allí, pues, los, los, los atabudes aquí, o allá, o allá, el de ella, que te siento, y recordemos, que ella había sido enterrada, en 1807, y estamos hablando, ya de 1820, por lo tanto, la madera del, de la taudeia, ya estaba podrido, y sin embargo, seguía en su lugar, pues, en este, 18 de abril de 1820, murió, la hija, de esta, Tomasina Goodhart, que se llamaba, Tomasina Clark, como era el momento propicio, era la oportunidad, el gobernador, dijo, no, yo tengo que ir a ver, qué ha pasado, pues, entonces, llegaron allá, y tuvo que emplear, más de 10 hombres, para poder abrir, todo ese entramado, que él, que él había puesto, para proteger, el panteón en cuestión, las cerraduras, al principio de la verja, luego, entonces, la placa, donde estaba su sello, luego, el cemento, que estaba por el borde, de toda la puerta, se demoraron, varias horas, tratando de abrir, al fin, pudieron abrir, pero en el momento, en que empujaron la puerta, la puerta, no se día, como que si estuviera, trancado por dentro, no se día, y no se día, hasta que, en un envión, y con la ayuda, de un ariete, tumbaron la puerta, y en el momento, en que tumbaron la puerta, escucharon, un ruido impresionante, de algo, que caía, y iba de, de tumbo en tumbo, pero como era, pero como un sonido metálico, cuando abrieron, iluminaron todo, el cadáver, de Thomas Chase, lo habían, en el momento, en que entraron, el, el, el ataúd, estaba, taponando, una parte de la puerta, o sea, la mitad, una parte de la puerta, y la otra mitad, la pared, y cuando cayó, pues prácticamente, se desbarató, y al, mirar, que había, adentro, se veía, era un antebrazo, era al parecer, el antebrazo, del coronel, Thomas Chase, el gobernador, antes de que ocurriera, cualquier cosa, lo primero que dijo, es nadie me entra, aún a pesar de que cayó, y se desbarató prácticamente, y aún nadie me entra, porque él quiso revisar entonces, si era que alguien había entrado por algún otro lado, o que habían hecho, porque ya, al corroborar, que todas las medidas de seguridad, que había tomado, habían sido eficientes, hasta ese momento, al entrar y encontrar, que el ataúd estaba taponando la puerta, alguien tuvo que haber entrado, pues llegó e iluminó, la arena fina, excepto en el lugar, en el que había caído, el ataúd, por razones obvias, pues había diseminado la arena, pero en el resto, la arena estaba intacta, no se veía ninguna huella, y las joyas, que había dejado allí, como si fuera casualidad, todas estaban, en el sitio, en el que los había depositado, y naturalmente, el resto, de los ataúdes, desperdigados, obviamente, les cambiaron de lugar, pero como decía, siempre, puestos de manera vertical, pero invertida, es decir, la cabeza hacia el piso, todos estaban ahí, el de Marian Chase, el de Dorcas, el de, Breuster, y el único, que permanecía, en su lugar, el de Tomasina Goudard, esa, nunca, fue afectada, por nada de esto, pues el coronel, así pudo corroborar, que desde adentro, no habían sido, reubicados, los ataúdes, porque se habrían visto, las pisadas, sobre la arena fina, y si fueran, simplemente, buscadores de tesoros, se habrían llevado, todas las joyas, que estaban ahí, también tiradas al azar, sobre la arena, todo estaba intacto, pero los cadáveres, puestos en otro sitio, entonces, como ya la cosa, había pasado de castaño a oscuro, el gobernador, Combermer, lo que hizo fue, esto se cierra, se trasladan de aquí, y se llevan para otro lado, pues, por concesión especial, del cura de la isla, todos los cadáveres, fueron sacados, incluido, las dos Tomasinas, ya Tomasina Clark, que era la que iban a enterrar, en ese momento, dijeron, aquí no, aquí tampoco, poco, entonces, a Tomasina Goodard, y a su hija Tomasina Clark, la sacaron, con los demás ataúdes, de Chase, de, Merian Chase, el de Dorcas, el de Thomas Chase, el de Samuel Brewster, a todos los cogieron, y los llevaron a un sitio, y los enterraron, en tierra, y sellaron la tumba, y hasta ahí llegó el misterio, nunca más, porque esa tumba, fue abierta varias veces, por diversas razones, nunca más, se sintieron, ni ruidos, ni quejidos, ni nada de esas cosas, y por razones obvias, si estaba desocupada, pues no había nada que desordenar, pero cuentan, que el gobernador, no sé si intencionalmente, o por olvido, yo supongo que más bien intencionalmente, dejó las joyas y las, y el manto de arena, pues el tapetico de arena, que quedó ahí, lo dejó ahí, y cuentan, que mucho tiempo después, fueron a abrir, este panteón, no había huellas, las joyas estaban en su lugar, y volvieron a sellar el sitio, hoy es una atracción turística, en la isla de Barbados, en la ciudad de Bridges, que es la capital, ahí, en Barbados, fue donde ocurrió, todo esto, en la isla de Barbados, y hoy, es una atracción turística, sin embargo, este misterio, que no ha podido ser resuelto, ni quien movía esos cadáveres, y por qué, pues esos ataúdes más bien, y por qué, no hay una respuesta, nunca la hubo, y nunca la va a haber, y uno podría pensar, que es un caso único, no, hay más casos, y en el próximo capítulo, voy a hablar de ellos, por ahora, les dejo esta historia aquí, espero que les haya gustado, a esta historia, se la conoce, como los ataúdes, movibles de Barbados, y ustedes lo pueden corroborar, entran y pueden corroborar, toda esta información, y si lo deja uno muy pensativo, la razón de qué, o cómo, por qué, quiénes, pudieron mover esto, fuerzas del más allá, eso ya lo juzgarán ustedes, por eso les dejo siempre la inquietud, de, ¿les parece lógico, o les parece lógica, o ilógica esta historia? Ustedes son los que deciden, chao.